me ha caído un bolo a la cabeza me ha caído una bolita a la cabeza la bola del bolo la bola ron cuidado eh la bola ron no no esto no es la bola ron ah no es la bola ron esto tu ojo mira eh mira vaya ostia me he pegado hijo hace sin querer tia si si se activa cuidado eh cuidado tu tienes que ir por los raíles eh es la prueba el tio oye pero que haces ala a todos los que haces casi sin querer tia no te preocupes sube 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 que haces ahí tapa en la exclamacion no se hasta luego tio que haces tonto que haces te vas a cagar hijo no 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 me has matado tu me has matado yo no no mira te voy a meter un rpg te ves tonta que idea que te ayuda a subir wiki te parece o no te he ayudado como me metes te mete un tiro caia 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 a ver las pasarelas ran uff ya da que aqui que salta esto uff casi eh mal juego tu que coño haces ale pero para que te pones el paracaídas alma de dios se pone solo tío yo que se es la cuenta esta ponte que no, ponte que la quieres paracaídas tío lo tienes glitchado, tienes un hacker tronco lo has hecho corcho ibiza ales que si yo no has ido tío es que te meto una hostia tu se han pasado balas tío yo que se que cojones joder mia tu lo que haces aquí hija uff 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 arde arde de valor eeeh uff eeeh te he quemado un poquito tío eeeh a ver eh despacito atento eh que aquí empiezo eres tonto que no tengo vida eeeh ahora no me sale la vida que tienes a ver la finura rara bueno aquí una pasarela embólica tiene la embolia aquí tiene embolia si 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 a ver vamos a pasarlo así tan chulo ales estate quieto majo ales que no veo vamos tira que no veo vete mas rapido coño que no puedo joder que lento me cago en la que haces tu que me muero a ver alex guardate la pistolita abajo hijo a ver que vas por fuera tu que tonto eres tu por que sigue corriendo ufff vale estoy aquí es que eres bobo tío te voy a tirar un rpg de aquí una polla lo siento tío no 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 te calientes eh si 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 a ver donde esta que no hola ales no creo eh que no que no hay punto eh giliputas me vas a dar tu ales ales juega estate quieto tu quieres relleno la cabeza hijo ñeh vale 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 no puedo pasar de aquí vale para el punto todos cuantos puntos son no puedo pasar de aquí tío a ver cuantos puntos son 2 de 7 vale quedan unos cuantos todavia ode estas tío a ver a ver voy eh pero que hace que te tropiezas niño rata eh vale esta eh lo lleva eh, que hay pas para allá hay algo mas dificil eh si son como 8 KM de ARRAN ah pues muy bien te puedes dar prisa si quieres eh a ver ahí lo llevas dale lo llevas mas rapido tio muy rapido mira como mueve la pelvis ah si ya lo se tu baile del charleston es conocido como muevo el charleston y todo eh buena que haces perdon perdon pues sin querer jeje estoy arriba de la torre de babel tu bueno no me caido me ha faltado el cantum duro eh vale cogete el punto abajo si no se ni donde esta el punto tu vamos eh no creo joder te has caido? si anda tonto jaja parece ya se que no te gusta verme caer tío que eres un coleguita no como tu que no te importa a nadie en la vida tío a ver noo ves vamos hijo me voy coña macho mira lo que tarda tío el sume a la mano esto tío eh uy te falta paquete de tu coge el punto venga que no hay punto aquí coño que es mas para que haces ahí encima tu voy a ver que hijo de puta se ha puesto una mina tu pero se ve que no no ha reaccionado eh a ver pasarela casi me caigo tu me has hecho un giro ahí del destino tu el personaje y os flipas el giro del destino a ver algo esta primero esta plataforma no lo has visto es mi puta vida tu que haces normal que no tengo vida ya perdon perdon es que te voy a dar una hostia tu corre 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 caracasca mira caracasca ahi va hostia ah casi me caigo tu finura finura eh finura eh me pasa la finura por las cojones tu dale por el farra que cabrón por el farraco oh mira un baúl de los antiguos tu donde el baúl de marisol marisol run marisol polla ojo que vienen plataformas de estas rojas va detrás mia tio si ay mio chaval que velocidad es que eres tonto es que eres tonto si me va a pasar tio es que eres tonto tio osea eres medio huevo sin el medio mira te voy a pegar un misil tu de estos como que tienes un misil te tiro otro si pues venga ala misil la que para ti tu que hace queee eh cuida eh pero vale si eres tonto tio queee me has tirado imbecil el ese ni se ha aproximado a ti me lo has tirado al lado pues imaginate quédate quédate la boca tia osea ni eso que es facilisimo te lo pasas tio blu amonger tu pero que haces uy que vas pasártelo y dejar de matarme es normal casi es sin querer wiki tio mira me lo voy a pasar toda la primera tia cuidado tia cuidado tia que te mata no 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 por aqui se puede ir eh se esta bogeado eh alex vamos a ver alex vamos a ver cuidado 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 uff muy duro esto no muy delita tia muy delita te espera aqui tu donde estas? aqui esta tia en el punto a ver cuidado que hay aqui una finura me esta dando un ataque epiléptico eh a ver por que finura vas finura run ah este ve ya creo por aqui no ah por ahi va tu menuda rata que da mucho de esto eh nada tio un poquito un poco solo mira el wall raid de antes tu a mi me insultes eh me te pego un tiro en la cabeza que lo flipas eh el wall raid de antes tu eh como hola y esto es la mega finura tu da mas que esto que me has pego un tiro me falta un pelo de vida tu no mira como me has dejado la espalda si es que eres bobo chaval pah que mira acabas de cagarla mira ya veras tu ahora si que vas a reir tu amen aproximate uff aproximacion ales estamos en paz tio si ya veras ales estamos en paz si si vamos a estar en paz tio ales tio estamos en paz tronco no te toma las cosas tan enserio tio ales tu madre si que se toma las cosas tan enserio que como eso es lo que se toma ales es una pequeña broma para jugar que es esto tu que te mata esto que te mata que cojones es eso tu madre mia hay pasarelas tu del infierno ales normal que cojones que tonto eres hijo que se que tonto hijo de una va es un ascensor tu a no que es esto que tiene que hacer que cojones hay que hacer tu este aqui un poco trabado tu que se podia decir eh me podria decir que estas trabado no se que cojones hay que hacer tu que cojones hay una especie de ascensor tu pero que... no entiendo eh el ascensor eso el ascensor de la muerte mira vente para que ya veras no se, no tengo ni puta idea de que hay que hacer tu tío aquí hay que hacerlo con la bici tonto no, 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 que vas a hacerlo con la bici, que coño voy a hacerlo andando pero es que, no se que cojones hay que hacer es que una especie de ascensor ah igual, ah no, no, que cojones vamos a ver aquí hay que ir para abajo ah no o si aquí hay que ir para abajo y luego ahí abajo que cojones hay que hacer a ver baby aquí ah vale y luego arriba que hijos de puta voy a decir que es un ascensor tu osea es un ascensor de lo mas magico que puede ser no que haces otra vez te has quedado pigado aquí otra vez esta puta bici que nos hemos puesto no lo entiendo osea lo que hay que hacer o no si lo has hecho estoy en ello estoy bajisimo tío estoy en ello lo consegui lo consegui voy a dejar aquí una minita tío no te calientes tu si si te voy a dejar aquí una mina no seas tonto que llevamos un 5 minutos ya esto hola que pasa a ver una minita aquí estate quieta tu eh o osea el cerdo tu a ver si me voy a dejar un poquillo lo he intentado 3 veces tu una mina aquí al lado del punto no que queda muy bien pero te quieres callar tu mira mira si lo consigues tío vale 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 no vale no pasa por aquí por el baúl este vamos tú que no te he puesto nada vamos que no te he puesto nada pesado pero es bobo es que no me he enancio de ti vale voy para la finura eh no hay nada vale eh joder de verdad que poca confianza es que no he confio en ti no he confio en las ratas tío hijo de puta que asco que das era un poquito mas adelante tío te vas a cagar hijo te voy a pegar un tiro tu que vas a flipar como me pegues un tiro te pongo otra mina a que te mato tu pero esperame animal ala la acabo de cagar mazo he puesto una mina aquí donde no tenía que poner pica el brazo tu que haces te has sido tu gilipollas pero eres bobo pero que te has faltado a mi nativismo subnormal vas a morir pero ahora mismo ales 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 no te vientes que has sido tu que has dicho que has sido tu yo no he sido así que te voy a tirar un misil ves que malo eres es que para que me pone nervioso tío no no ni a ni el polla estoy aquí atrás tuyo ah vale pues ahí quedate que asco me das tu esta quietando abajo cuidado que te caes loco ya hemos llegado casi tío ales que estar quieto tío pero si estoy tirando si es que tira un poco mas rapido tío dejame pasar que no dejame pasar que me tiras que me tiras me quieres dejar pasar gorda que me tiras que me tiras como quieres que te deje pasar joder apartate al lado derecho soy una policia apartate al lado derecho que pasa si quieres hijo que no es un pez ala venga pasa a ver voy madre mía de tu el ales wow 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 hey wiki hey wiki no creo eh hey wiki no creo eh no creo que lo mate la puedo de cagar mira mira como te da la x no no esta quieto eh hola esta quieto ales ales que no lo coje mas que el polvo hijo de puta me voy como que te vas que esconde aqui en mi nave hijo de puta tu se ha escondido en la nave tu toma ahi habia salido tu habia salido de la nave del misterio tu uy esto ya es lo final eh no no venga vamos los dos juntos tu venga vamos filipollas voy por afuera tu ven aqui quiere ir contigo o junta tia no 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 venga vente vente pesao me vas a esperar ahi venga si te mueves te mato ay dios que pesao te lo digo en serio tio vamaas uff vamaas vamaas estamos en el final ya ales tio osea pues relajate uff chaval te he visto alo te has echado la zancadilla tio que no pasamos corre salta uff me he quedado aqui tu vale el siguiente el siguiente el siguiente donde estas para estas aqui conmigo el ascensor tu pero que haces madre mia que patan hay que pasarlo hay que pasarlo esto rapido eh si los cojones rapido uff hola y esto en serio tio espera eh uff vaya finura hijo esto si que es fino esto si que es fino tu no es fino tu que tu si te pones muy escorado te caes si aviso en serio si a ver madre mia tu que me vas a poner el fuego ales vamos a pasar nos vamos a quemar cuidado que te tropiezas madre mia madre mia ales esto es jodido eh cuidado que te tropiezas eh uff el fuego madre mia ales que la pasa en la cabeza como pone esto pero el fuego quema o no 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 quema madre mia ales estoy mas nervioso tu que de mi comunión si vas muy rapido te tropiezas uff izquierda e izquierda uff vale vale aqui tu vale atencion tu aqui tu nos han puesto unas bengadas tu para celebrarla no uh uff 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 designs ales vete paca ten cuidado que te han puesto unas bengalas fordi muy bien el punto tu vamos vamos el punto esta aqui el punto ahhh madre mia para caidas tu maya hay para caidas hay para chutes tu a que no se pueden coger ves no se pueden coger tu pues puedo hacer otra cosa tío reiniciamos tranquilo en la bici adiós pringo adiós gilipollas adiós gilipollas ¿dónde está el puto tú? la veo, la veo, la veo oles al primero al primero, no, me paso tú pero vamos pero estoy vivo hola ¿dónde estás? ¿dónde está el primero tú? que hijo de putas se va a hacer paracaídas ¿qué es río? ¡es mío la venta! ¡no! ¡vamos! ¡vamos! ¡ganó! ¡y sin flama ganas tú! madre mía